Hola, hola, mi querido y adorado cáncer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo de maravilla. Muy bien. Vamos a ver cómo están tus energías para el día de hoy. Recuerda que estas cartas son, estas lecturas son bastante generales, extemporáneas. Cuando tú las puedas ver, eso podrá estar pasando para ti entonces. Y también son para quien le pueda resonar. Si no te resuena ahorita, quizás mañana, yo hago siempre, yo siempre lanzo cartas, yo siempre, todos los días estoy haciendo lecturas. Ok, vamos a ver a quién le puede estar resonando. Sí, señor, tres cartas me acaban de salir. Mira lo que te digo. Mira, esto está muy, pero muy, pero muy que de bueno. Dos arcanos mayores, importante para ti, más del 50% de estas tres cartas, mira, te están hablando que tienes que tener cierta paciencia y planificación. Planifícate bien, ten paciencia, las cosas van a llegar cuando tengan que llegar. Mira, aquí podemos estar hablando inclusive de aquellas chicas, aquellas damas, aquellas amigas, aquellas señoras o chicas, jóvenes, o no tan jóvenes, no sé, que estén planificando o que quieran tener o un embarazo. Parece ser que puede darse. Es la carta de la fertilidad. Pero oye bien, esta carta, no se asusten, aquellas que no están esperando nada o que no quieren nada por ahora, no se vayan a preocupar tampoco, porque no es necesariamente fertilidad de tener un bebé. Aquí también me están hablando que es la carta de la abundancia, la carta en la que se refleja que todo lo que quieras lo puedes obtener con muchísima esperanza. Te está saliendo también la carta de la esperanza, la carta quizás de acuario, probablemente acá. Entonces, vamos a decir, es como decir esa carta, esa esperanza que puedes tener de que algo se va a arreglar en tu vida. En cualquier término, de cualquier manera, estas tres cartas que salieron, yo tengo que decirte que son muy auspiciosas. Primero, por la esperanza. La esperanza, tú sabes que es la última, es lo último que se pierde, digamos, ¿no? Mi cáncer. Y ahí está la esperanza, vamos a decir así, reflejada. Y como dato curioso, pues vamos a decir así, te están pidiendo que por favor tengas la paciencia, planifícate, fíjate si es para un embarazo, planifícate, te lo están diciendo acá, que tengas paciencia, que todo se va a dar en su momento determinado. Pídele a tu ser interno que si eso es conveniente para ti, pues que se manifieste. Tienes que siempre estar con tu ser interno allí para que te ayude y con muchísima esperanza. Si estamos hablando de cualquier otro tema que no es ese, puede ser que estés esperando por un empleo, estés esperando por algo para solucionar algún problemita económico, digamos, también te están diciendo que tú no tienes por qué preocuparte. Que lo que tienes es que tener primero que nada la paciencia y también la planificación adecuada para poder obtener los resultados que tú estás esperando. Acuérdate que haciendo siempre lo mismo, no vas a poder tener un resultado diferente. Hay que saber hacer las cosas, hay que tener la paciencia adecuada, hay que tener la suma, digamos, perseverancia, tranquilidad, para que estas cosas puedan llegar y sobre todo con una buena planificación. Esa planificación y esa paciencia te van a llevar a ti a esa fertilidad y esa fertilidad, te vuelvo y digo, no es de embarazo en este caso, para algunos de ustedes no, sino es el obtener, el que se dé, el que pueda nacer en ti una abundancia. Mira, yo no sé, pero estas cartas son súper radiantes, son súper radiantes para ti. Tú estás esperando a una persona, ten paciencia, planifícate y vas a ver como esa persona viene a tu vida por parte de esa energía, porque te estás planificando, estás teniendo paciencia, estás soltando para que eso realmente se dé. Todo es cuestión de paciencia, para todo es necesario planificarse, es necesario poner orden, para todo lo que tú quieras. Tú no puedes pedir algo todo desordenado, porque el universo no lo va a entender. Tienes que ser muy también planificado y ser muy seguro y claro en lo que quieres. ¿De acuerdo? Felicitaciones para ti, mi querido y adorado cáncer. Entonces ahora sí vamos a ver qué nos dicen las cartas del amor para ti o el desamor. Vamos a ver qué hay, qué se presenta por allí. Tienes que ir recordando todo lo que te dije aquí, que más que todo es paciencia y planificación, pero sobre todo paciencia. Y la planificación está en soltar. Tienes que soltar para que las cosas se puedan dar, para que las cosas empiecen a moverse. Si tú no sueltas, las cosas no se mueven, las energías no se mueven. ¿De acuerdo? Vamos pues. Entonces, ¿qué nos quieren decir las cartas en este momento? Vamos a ver aquí, cortemos otro poquito más. Vamos a cortar más. Voy a cortar y luego voy a sacar aleatoriamente. ¿De acuerdo? Voy a sacar aleatoriamente. Se me enreda la lengua. Y vamos a ver. Entonces, así. Aleatoriamente para mí es así, cualquier carta. Mira, aquí hay una decisión que ya está prácticamente tomada. Un segundo, voy a abrir la puerta a mi jefe, el gato. Si no le abro la puerta al gato, en el momento en que rasguña la puerta, ya entonces no me va a dejar tranquila. Mira, aquí hay alguien que está tomando una decisión para otra vez entrar en la relación. Déjame decirte, esto está de maravilla. Mira qué cosas. Qué cosas tiene la vida. La vida te da sorpresas. Esto ha sido una persona, déjame decirte, que quizás no entendió en un principio el porqué de esta ruptura. Quizás esta persona, a pesar de que pudo haber tenido sus propias, sus errores, quizás, que a lo mejor pudo haber sido errores de tu parte o errores de la parte de esa persona, a veces uno se confunde y no lo sabe de dónde vino todo, ¿verdad? de dónde salió todo, qué fue lo que pasó en verdad. Fue él, fue ella, fui yo, no, no te preocupes, no eres tú, soy yo, etcétera, etcétera, el tal y los pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, qué sé yo. Pero aquí hay alguien que está tomando ahora una decisión y una decisión importante porque esta decisión es definitivamente aquí con esta carta es de que sí voy otra vez a lo que voy. Estoy esperando ese barco porque me quiero volver a embarcar en esta relación. ¿Y por qué? Porque ya esa persona sí pudo darse cuenta de todo lo que pasó. Cuando esta carta estaba así, que tuviste un momento en que la carta se volteó para que pudo haber habido una ruptura, sale esta carta, ¿cierto? Y resulta que ya esta persona ya ha tenido tiempo, ya fuera de tu vida, muy probablemente, ya tiene unos meses fuera de tu vida. Y ahora resulta que esta persona, después de que cayó por esa, por esa, por esa ventana, salió volando con esa explosión que hubo, aquí hubo alguien que verdaderamente pudo sobrevivir, a esto y a otra que quizás a lo mejor no tanto, energéticamente hablando, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay alguien que no supo entender, quizás tú supiste entenderlo desde el principio, pero la otra persona no lo supo entender, no lo pudo ver, ¿por qué pasó todo esto? No era para tanto, ¿qué sé yo qué? Yo no me imaginé que íbamos a terminar, y no sé qué, bla, bla, poniendo excusas, todo lo que tú quieras. Ahora esta persona, con esta carta, sí se está dando cuenta, sobre esos escombros, qué fue realmente lo que pasó. Estás entendiendo, y eso es uno de los motivos, por la cual quizás esta persona quiera regresar, porque se está dando cuenta, de verdad, el daño que hizo, cometió ese error, no debió haberlo hecho, pero ¿por qué? ¿Qué tal? Y qué sé yo. Ahora mira, esta carta me está hablando, y me está diciendo, que definitivamente, hay esperanzas todavía para una vuelta, pero hay que trabajar mucho, pero mucho más. Es una persona que sí lo está haciendo, te voy a decir honestamente, mi querido cáncer, no voy a estar, ni voy a proteger a esas personas, ni mucho menos, ni más, ni más faltaba. En todo caso, yo estoy al lado tuyo, pero esta persona está haciendo su esfuerzo, su esfuerzo para un regreso, sí señor, sí que te lo digo. Esta persona está haciendo su gran esfuerzo para volver, está haciendo cambios de ciclos importantes, y mira, sí que se siente también con culpas, se siente, se autocastiga, quizás no se autocastiga, se autojuzga, esa es la palabra, se está autojuzgando, sabe que cometió errores, sabe que quizás esto le va a costar, acá, un poco más de esfuerzo, pero al fin y al cabo, esta persona está también queriendo venir, porque te desea, de todas, todas. Una persona que sí quiere estar nuevamente contigo, está súper clara, mi querido cáncer, cómo te lo hago entender, cómo te lo hago para que lo explique, para hacértelo entender, esa persona sabe que todavía no puede entrar a tu, a tu vera o a tu familia, qué sé yo, a lo mejor dejó una mala, una mala referencia en tu familia, quizás, probablemente, y le va a costar quizás un poquito, a que alguien le pueda aceptar, ¿sabes? Aquí, mira, mira lo que va a pasar acá, o sea, no es lo que va a pasar, es lo que pudiera, pudiese pasar, después de que esta persona se fue, fue una persona que quizás fue un poquito, no muy doliente, que digamos, indolente fue la persona, vamos a decirlo de esa manera, una persona un poco quizás indolente, que se fue, digamos, sin portar nada, se fue y punto, se fue y se fue, pero resulta, que dejó en tu vida, en tu familia, a lo mejor alguien que le dolió muchísimo, esta ruptura contigo y con esa persona, y ahora esa persona quiere volver de nuevo, y le va a costar un poco, entrar de lleno, porque hay alguien que no, ya, que perdió, que perdió la ilusión con esa persona, ¿me estás entendiendo lo que quiero decir? Probablemente un hijo, una hija, un hijo tuyo, una hija tuya, que quería tanto a la persona, o que le tenía cierto aprecio, y resulta que se decepcionó de todas, todas por lo que te hizo, y eso le va a costar un poco a esa persona, poder convencer, y eso va a ser como quien dice, el puntico negro que va a quedar allí, y ahí es donde yo te digo, cáncer, que esta persona si de verdad, quiere ser feliz, definitivamente y completamente contigo, y tú con esa persona, esa persona tiene que trabajar un poco, y demostrar, a esa otra personita, que está contigo, o a alguien de tu familia, que está contigo, pues, que, tiene que demostrar, que de verdad, viene con cambios, por eso, es que, te dice aquí la carta, esta, sobre todo, que tienes que tener paciencia, o que tiene que haber paciencia, y planificación, para que las cosas, se hagan mejor, yo sé que tú vas a entender, a esa personita, de lo que, de lo que, de lo que está sintiendo, porque, oye, tú estás en lo máximo, fíjate tú, mira, fíjate tú, que te está saliendo la misma carta, que te salió aquí, entiendes, la emperatriz, y eso, te está llenando, o, o te digo, tú estás ahorita, en un momento, bastante, eh, grande, estás en un, en un momento, en que, de verdad, cualquier cosa puede pasar, es más, estás en un momento, en que, cualquier otra persona, puede estar allí, a tu disposición, estás ahorita, en que puedes tener, hasta inclusive, otras opciones, también, podría haber, una opción, para ti también, una opción, diferente, también lo podrías, si tú quisieras, si tú quisieras, cáncer, podrías tener, también, otra opción, entonces, hablando de esta otra persona, le va a costar, trabajar, no es que va a ser imposible, pero, si se, si, si te digo que, para que todo quede bien, esta persona, necesita darle muy duro, trabajar bastante, en la situación, porque, si no, entonces, no vamos a estar, como muy bien, que digamos, porque, eh, siempre va a haber, ese puntito negro, allí, entiendes, que está, que va a estar allí, eh, fastidiando, entonces, veo acá, no es que sea, vuelvo y digo, que sea imposible, de las cartas salieron muy, pero muy buenas, de verdad, que sí salieron bastante buenas, pero, mira, se cayó, se volteó esta carta, y vamos a tomar otra, si es cierto, tienes que negociar, hay que negociar, con esa otra personita, hay que negociar, con ella, hay que, eh, darle información, hay que explicarle muchas cosas, aquí es cuestión de que, sí señor, mira, es más, hay una persona mayor, también, que pueda estar aquí, inmiscuida en esta situación, que sea la que realmente no quiera, quizás, o esté triste, porque está regresando esta persona, porque ve, lo que pudo haber, lo que te pudo haber hecho, tú me estás entendiendo, entonces, hay que, dar información, negociar con la persona, sobre todo, con ese ex, o esa ex, que tiene que demostrar, realmente, y se tiene que volver a ganar, el cariño, de alguien, que está contigo, puede ser, una persona mayor, como puede ser, una persona joven, joven, ok, sobre todo, para aquellos, adolescentes, en la que, creían una cosa, y te vieron sufrir tanto, que ahora, no quieren, que esto regrese nuevamente, pero esto se va a dar otra vez, esto se va, esto no, esto no tiene, esto no tiene reversa, sabes, esto vuelve otra vez, con muchísima esperanza, te dicen aquí, que mantengas la esperanza, y la calma, que todo va a estar bien, vamos a seguir sacando aquí, más cartas, quiero ver, que otra cosa, te dicen aquí, algo para ti, en especial, vamos a ver, como se ve todo ya, desde otro punto, desde otro plano, vamos a ver, que nos dicen las cartas, saquemos esta, si mira, aquí lo que hay, es la intuición, que hay que poner en marcha, aquí te dicen, que escuches, tu intuición, y que pongas atención, a los, a las señales, de la divinidad, que no hace falta, que te preocupes, cáncer, que dejes a un lado, o que dejes partir, tus miedos, vienen revelaciones, que te darán, que te harán ver, las cosas, más claras, no te preocupes, bueno y te lo digo, aquí está, paciencia, planificación, viene para ti, esa gran fertilidad, o esa gran abundancia, que va a venir, en todos los aspectos, y con muchísima esperanza, no te preocupes, que esto se va a arreglar, no hay que desesperarse, ni exasperarse, las cosas, poco a poco, esta persona, va a regresar, pero tú tendrás, que ser suficientemente, inteligente, para darle, el ritmo necesario, mientras tú estás, planificando, por otro lado, de acuerdo, planificando, justamente, a esta otra persona, que quizás, vaya a ser, como decir, la piedra de tranca, aquí, como decir, lo que pueda estar, impidiendo, porque tú también, quieres la felicidad, de esa personita, o de esa persona mayor, no lo sé, de quién estaremos hablando, entonces, tú te tienes que poner, ahí en el medio, tienes que planificar, tienes que tener paciencia, y planificar, ahí te estoy dejando, yo con esa lectura, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir, al canal, darle un like, y compartir este video, mira, aquí te da, manda una, un mensaje, lo que toca el alma, jamás se olvida, oye, ves, mira esto, lo que toca el alma, jamás se olvida, tómalo como te resuene, nos estamos viendo, bye bye.